Kain, vamos a hacer el Gridier supongo Hay que hacer el Gridier Hay que hacer todo Kain Haremos el Gridier ahora enseguida Una run normal para calentar y Gridier Iremos dándole Hola Danim He pensado en el Gridier y he dicho Mejor vamos a practicar un poquito Gridier para empezar tiene sus cosas Aunque es fácil Buenas Franco Hoy fue el último viernes de calamares del año Bastante bien Para lo que yo me esperaba Me esperaba algo peor Ha venido todos los que vienen Pero más o menos de manera ordenada Bien la verdad Ha sido un día Bastante asumible Vale con este se ha hecho que Mother Faltaría todo lo demás Joder macho Deja de reventarte El tiempo de momento bien La verdad Yo diría que el tiempo de momento bien Buenas Santa Todo bien por aquí Tío tú que tal Como andas Se empezó nueva ruta Pero hace ya bastante Hace 61 horas Prácticamente Así que Pero bueno Siguen habiendo algunos cambios Algunas cosas Se viene un 2024 24 de rutita Al final podemos hacer una ruta Pero va a pasar que cada uno se lo va a ordenar Un poco como más le convenga Sobre todo esos personajes que están más volátiles en cuestión de orden Que no son tan importantes Sí Tate de Jacob Muy bien Sin ninguna muerte No salió la sub Eh Para lo que quieres dale a recargar el stream O F5 O cualquier cosa Y te saldrá el botoncito ese Para compartir Supongo Vale Falta Mega Satan Así que no podemos entrar aquí Imagino que será recargar y que salga la alertita esa Yo he hecho de menos tus Tainted Lost Streaks Vamos a ver si para este año Le dedicamos algún día Aunque sea alguna noche Alguna sesión extra Para Para ello Porque la verdad Yo también lo he hecho de menos Yagatex Muchísimas gracias por ese maravilloso Suscriberino Muchísimas gracias Esta ruta es bastante guay Por el tema de que está un poco más repartido El El tema No está mal esto Pero voy a buscar algo de daño Está el tema repartido En cuestión de De los splits dolorosos Que tiene el juego Más fácil Más fácil Pues ya sabéis que depende De cómo se porte el juego Pero También es verdad que Pues después de todo lo que ha pasado Estos últimos meses Estoy Estoy mejor de mental Y Y vamos un poco motivándonos más De cara A este año Cambiado todo mucho En nuestra vida Pero No hombre No Y encima no sale Me gustaría Secreta Yo no me acaba de pasar Lo que te pasó ¿Cómo? No he entendido Ops Me terminaron ayer Mucho ánimo Casi termino La relación Tampoco es el fin del mundo Bah, yo pensaba que lo era Pero Pero no lo es Me recomiendo comprarme Cómprate Repentance 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 es lo mejor Que te puedes comprar Si quieres jugar al Isaac Qué mierda Cómo me han pillado Estos Me dejó de hablar de la nada Qué feo eso Pues la verdad Pues la verdad Ángel Que estos últimos años No han sido fáciles Para mí Juego con Conmando Rafael Por el tema De Pues bueno Todos sabéis Que tuve la enfermedad Que tuve Que lo pasé muy mal Básicamente Pues llegué a un punto Bajísimo En mi vida Y Y bueno Después de ese punto bajo Pues Me pude rehacer Pude empezar a A comer más Incluso Conseguí el World Record En abril Aunque pues en abril Tampoco Mi relación estaba Como estaba También Y bueno Pasan cosas Pero A nivel mental Se pudo conseguir Ese World Record Se pudieron conseguir Muchas cosas No es Pues Lo duro Que te golpean Sino Como te puedes levantar Al final La vida Es jodida Tiene muchos problemas Tiene muchas cosas Empezó Con 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 el infarto Que le dio a mi padre Y todo Y bueno Pues todo eso Cambió un poco Cambió un poco todo La enfermedad Pues Prosiguió Y demás Y Al final La gente de aquí Pues ha vivido Todo esto Con Conmigo Y sabe Cómo lo hemos pasado Y todo Y ojo Que yo he estado muy mal Pero Que parece que Lo he superado Todo con Con Magia Y no es así Ha habido Terapia Ha habido Mucha introspección Ha habido Muchas horas De pensar Ha habido Muchas horas De De hablar Se ha tenido Que ver Un cambio A muchos niveles Claro Hoy fue bien El viernes De calamares La verdad Tómate Un día Buenardo En muchos aspectos Pero Si muchachos A ver Supongo que Y ya esto lo digo De una manera Totalmente Cercana Si alguien Siente que tiene Esos problemas Si alguien siente Que no puede más El paso es Es ir a terapia El paso es El paso es Ponerse en manos De 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 profesionales Parece que es algo Que puede llegar a costar O puede ser Una admisión de derrota O puede ser Oye yo no estoy loco Incluso se lo Se lo puedo recomendar A A la gente Que 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 está bien Incluso O sea Estar bien Y ir a terapia Es totalmente Válido Estar bien Ir a terapia Es algo Totalmente Que se puede hacer Cualquier día De la semana No hay tienda Pero Tampoco me voy a marear Por buscar la Boss Rush Boss Rush hecha Tengo las legging Parece que estás Viciado a ese juego No me lo parece Decirle que alguien Que pues trabaja Streameando Binding of Isaac O cualquier otro juego Que está viciado Ese juego Es como Decirle a alguien Que Trabaja En una oficina Y decirle Oye estás Viciado a tu trabajo Es distinto Para mí Binding of Isaac Es mi trabajo Que te encuentres Todos los días Jugando Bueno Y si vas Seguramente A ver a Leo Messi Leo Messi Estará todos los días Jugando al fútbol Y tú por eso No le dices A Leo Messi Que está viciado Al fútbol ¿Verdad? Tú no coges a Messi Y le dices Oye Messi Estás viciado Al fútbol Hijo de puta Deja de darle Patadas al balón No sea cosa Que te conviertas En un grandísimo Jugador de fútbol ¿Verdad? Bueno Escarpionel Va por si acaso Es que esto es Mi trabajo Hostia La mítica Biblia Un planetario ¿Eh? Yo creo que el juego Está programado Para que agarres Rosario Y cagarte Un planetario Y ponerte Y ponerte El asunto Ahí en toda la boca Este putito Lamentable Sos retrol Amigo Sos inimputable Hermano Cagamos a piñas Buenas remotes Puedo imitar A mi ley Hombre Claro No me vas A grabar Más Absurdos No Me voy a Me voy a Me voy a Preparar el personaje Vale Vale Vamos Para acá Hoy El equivalente A mi ley Abascal Lo que pasa Que Abascal Es un pringao Abascal Dice tonterías Y nadie lo sigue Bueno Algunos lo siguen Pero si Aquí sería Vendría a ser Abascal Un poquito Un poquito domado Pero vendría a ser Abascal Vale Vale Falta Hash También Soy yo De que estoy haciendo Más que antes En mi save También No sé La música Estaba agitada Ahora volverá No pasa nada Necesito Keys En verdad Chao Choco 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 Vale No, los jinetes Ya tiran homing, en verdad Bueno, las moscas van homing Entre muchas comillas, pero las moscas van homing ¿Cuántas horas tengo? Más de 9.000 Más de 9.000 ahorita De todo lo que podes abrir me abre eso Menudo listo ¿A mí no me mató la moscas a los jinetes? Puede pasar, sí De hecho, antes era un ítem Bastante prohibido por las explosiones De las moscas y todo Ahora Como ya no explota tanto Ni nada Ahora se ha hecho bastante más Asumible Un poco se habla del Wob 2 Que nos estamos tragando ¿Habéis visto que Edmund Macmillan Ahora es calvo? ¿Algún tip para Apolion? Voy de arto Todo lo que puedas Sacre Hostia, tú Cómo han dejado las habitaciones Ultra secretas ¿Yo por qué le sería fiel A ese Pendejo, la verdad? ¿Por qué le debería ser fiel A ese pendejo? Vendepatrias Buenas, Juanu ¿Cuándo empecé a jugar Binding of Isaac? ¿Cuándo salió? Os voy a contar un facto Porque Edmund Macmillan se pele Nadie se tiene que pelar Porque ese tío no es referencia de nada Vale Yo lo dije Yo lo dije ¿Y cuándo ha sido el juego? No sé 6 de noviembre de 2014 ¡Opa! Curse of the Blind Me lo voy a meter todo por el ojete Porque no tengo vergüenza Joder, la limonada ¿Cómo me persigue? ¿Cómo persigue la lemonade? ¿Cómo me persigue la lemonade? ¿La carta? Peaceful Bueno, ahora se me ha fisto Bueno, vamos a hacer un poco a mi auto No, vamos a hacer un poquito ¡Suscríbete! 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 ¿Hay torneas en ese juego o algo por el estilo? Sí Hace mucho que no hay movimiento en cuestión de torneos Pero sí los hay El 2011 fue el primer Isaac Rebirth 2014 Yo no jugué desde el inicio del primer Isaac Sí jugué al primer Isaac antes de que saliera Rebirth Vale, pero... Lo máximo que tardé fue con Tainted Cain cuando salió Que hicimos muchas R's y movidas Las tres horas o así para hacer todo el... Todo el salseo Dos blinds seguidos Aún no salió ningún Trinket Doradito Todo eso para el de 12 Uh, bueno Acabamos caer ahora y... Y listo No molesta mucho Se podría hacer incluso el último No pasaría nada Pero bueno El objetivo de la run que estoy haciendo De la A, Mega Satan Todas las marcas que podamos por la parte de abajo Si sale portal mejor Buen Sheol Sí señor Poco se habla Buenas, José Están saliendo portales Ha habido alguno que tuvimos que hacer a propósito Pero están saliendo portales ¿Qué versión of your playing isn't mods? Repentance, I don't have any mods Buenas, Mario Buenas, Tomás El poder de una Yera En Darkroom Es algo que muy poca gente sabe Consejo para delirio con Tainte Barreras Soul of Keeper Love to watch Greetings from Germany Greetings from Germany That's a good meme That's a good meme Soul of Penny También Lágrimas del Keeper Pantufla No te voy a estar respondiendo La misma pregunta Todo el rato Amigo Yo también estoy viendo Soy de Almería Bienvenidos chicos Lo digo porque Para el que no sepa El tema de Greetings from Germany Es como un meme muy famoso En la comunidad de los speedruns Porque empezaron a Bueno, se empezó a donar Joder, con los blinds Se empezó a donar mucho Vale Se empezó a donar mucho Y empezó a usarse el Greetings from Germany Greetings from Germany Y bueno, pues al final El Greetings from Germany Se Se instauró Y ya cada vez que hay una donación Así más meme O para Alguna maratón y tal Pues Se usan All Greetings from Germany Ahora estaría guay El trinket igual de Bajarle la velocidad al proyectil Sería top Los pasajes con escaleras Son en cada sala Uno por piso Son uno por piso Tú puedes sacar más de uno Pero va a ser el mismo Hostia puta Sobreviviendo Sobreviviendo Y con la caja Bueno, más de 0.60 No abajo Let's go Transformate en la cara Transformate en la cara Transformate en la cara No, no le apetece Davai, 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 Davai El otro día se le transformó Future en la cara Y dijo Davai, Davai, Davai Y así quedamos Gusano vago, sí Perezoso Te había contactado en la agencia Y tal En TikTok He crecido en huevo Sí, pero me dijo Que tenía una promoción O sea, me escribió Para una promoción El día 11 de diciembre Y le dije Claro, ¿de qué se trata? Ha contestado O sea, no me piden nada Porque ellos van O sea, si yo hago Una acción Pues ellos Hay para porcentajes No me quitan nada Si no hacen nada Pero Pero un poco XD, ¿no? No, nada que ver Con el tema Pero Se le baja la vida Porque tiene un bug A Delirium No, no ha sido Ruta la vergüenza A ver si saliese la R Salió poquitas R Tuvimos un par de días De mucha R Pero Va, yo creo que nos vamos